Ya no importa, ya nada importa, estamos aquí, ahora, eternos. Será continuar, un libro empezado, el tiempo tan solo es virtual, poder aceptar la erótica pena de sobrevivir con un morde mental, el hambre mortal que nos alimenta, con ojos mojados y dulce ansiedad, como a colapsar, ni unas de fuego, raspando las piernas muerto por respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.